¿Qué es el sector asegurador? Desde SEA Services hemos venido a ofrecer nuestro conocimiento histórico del sector asegurador y lo que son las últimas tecnologías para mejorar la imagen de todos los perfiles, corredores, aseguradoras, agentes, agencias en Internet. Hoy por hoy Internet es la base de todo, incluso la base de la digitalización. Todo profesional de este sector que quiera avanzar en el marketing online tiene que tener una buena imagen y una buena presencia. No vale solamente estar en Internet, hay que estar bien, con imagen, con servicio, con tecnología. Esta es nuestra oferta. Como complemento a nuestra oferta, este año presentaremos un directorio, el directorio del Seguro, localizable en directoriodelseguro.es, un poco como esfuerzo también hacia el sector para crear unas mini páginas amarillas en las cuales todo el mundo pueda inscribirse y así ganar en visibilidad. El sector ya ha salido del bache, igual que otros sectores en el país. Esto se nota a nivel estadístico, las primas están creciendo. Seguirá la guerra en autos seguramente, pero hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Dentro de tres o cuatro años no vamos a conocer el sector porque las nuevas tecnologías vienen empujando muy, muy fuerte. Y se nota que hay ganas por parte de las aseguradoras de aprovechar esas tecnologías para mejorar en su gestión. Música 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 Música